Nosotros vamos a contar con la vacuna antigripal a partir del lunes de la semana que viene. Acá en nuestro hospital, también van a ser distribuidas en los distintos dispensarios. Esta vacunación antigripal tiene indicaciones precisas. Bueno, antes de los dos años de edad es obligatoria. Entre los dos años y los 65 años se tienen que vacunar todos aquellos que tengan alguna enfermedad, alguna enfermedad que sea un factor de riesgo. Vamos a poner un ejemplo, un diabético, una enfermedad pulmonar, obesidad. Y para que sean vacunados acá en el hospital, tienen que venir con un pedido de su médico de cabecera con la necesidad de vacunación. Más allá de los 65 años, se pueden venir a vacunar todas aquellas personas que no tengan obra social o que tengan la obra social APROS. Y los que tengan una obra social distinta, bueno, ellos pueden vacunarse en forma privada. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Hay personas que no deben vacunarse? Bueno, fundamentalmente la contraindicación es cuando la persona está cursando un estado gripal o cualquier otra enfermedad en su periodo agudo. Esas son comunicaciones relativas porque después que la persona se restablece debe vacunarse. ¿Hanido de tiempo para aplicarse la vacuna? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bueno, a partir del lunes que viene, el tiempo siempre va a ser más efectiva la vacuna cuando más precozmente se la aplique. Porque si nosotros esperamos a junio a vacunarnos, es posible que antes de junio podamos estar contagiados con el virus de la gripe y vamos a tener la gripe. Si ya empezamos a estar prevenidos, es decir, vacunados a partir de ahora, del mes que viene, bueno, ya estamos cubiertos durante el resto del año. ¿Es una vacuna que se coloca todos los años? Es una vacuna que se coloca todos los años porque el virus de la gripe va cambiando todos los años. Entonces todos los años no es la misma vacuna que nosotros aplicamos, sino que el ministerio, los laboratorios estudian cuál es el virus que va a producir la gripe el año en curso y hace la vacuna de acuerdo a ese virus. O sea que tenemos que vacunarnos todos los años para estar prevenidos totalmente contra ese tipo de gripe.